Circo, aroma, teatro o deporte Que no haya duda, la lucha Eh, dijeron aранa La primavera Arau, ma'u, ma'u Que se lo viva, dayos Dayos, 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 dayos Dayos, ma'u, tu, tu... Uy. Ha que pasa ¡Ahí fue! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ígate! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Argobede! ¡Suscríbete! 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 ¡Ven! 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 ¡A la estrella! ¡A la estrella! ¡Ven! 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 ¡Tengo que irme a pegar la bomba! ¡Gracias! 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 ¡Estamos en la dirección! ¡Una, dos, tres! ¡Gracias! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Gol! ¡Gol! ¡No, no te diré! ¡No, no te diré! ¡No, no te diré! ¡No! ¡No te diré! ¡No! ¡Buen mano! ¡No! ¡Buen mano! ¡Rápida! ¡Rápido! ¡Rápido姿 departmental! ¡La bomba! ¡La bomba! ¡Échale a la paz! ¡La bomba! ¡La bomba! ¡La bomba! ¡Vaya, la bomba! ¡Solo! ¡Petimos que entrar para tener que verlo! ¡Espame! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!